Situaciones en la vida Situaciones que desvían nuestra mirada del plan El insomnio de presiones, el pensar que pasará Estar ausente en el presente y en el mañana estar Las presiones de la vida te han hecho renunciar Lo que Dios te ha prometido abandonaste Piensa tan solo un momento en las bendiciones que mi Dios te da Tú eres mi felicidad, tú eres quien cumple mis sueños Tú eres quien cumple mis metas, contigo yo quiero estar Sé que cuando me despierto Dios, tú guías mi camino No tengo miedo al destino, mi presente en ti está Tú eres mi felicidad, mi alegría, mi sustento Cada bendición que tengo son detalles de tu amor Estoy viviendo día a día, no me afano en el mañana Me lo dice tu palabra, que tú cuidarás de mí Que tú cuidarás de mí Que tú cuidarás de mí Piensa tan solo un momento en las bendiciones que mi Dios te da Tú eres mi felicidad, tú eres quien cumple mis sueños Tú eres quien cumple mis metas, contigo yo quiero estar Sé que cuando me despierto Dios, tú guías mi camino No tengo miedo al destino, mi presente en ti está Tú eres mi felicidad, mi alegría, mi sustento Cada bendición que tengo son detalles de tu amor Estoy viviendo día a día, no me afano en el mañana Me lo dice tu palabra, que tú cuidarás de mí Que tú cuidarás de mí Que tú cuidarás de mí Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad